A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y ahora quiero que me levante la mano, quien se ha desilusionado de la mano. A ver, 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 a no 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 hasta que nos ahoguemos a olvidar una vida por vieja esto va por ti, lo escribo para ti y va pa ti ya que lo no se le capto, ojito que estoy muerto trato de olvidar todo y es que nada me ocurre está poco tiempo y en mi corazón estás dentro, sí, estás bien dentro lo acepto fue mi error y es que ya todo la cago tal vez es como me veo, tal vez es que soy un pago lo único que siento ojo por ahora es solo un trago sí, solo un trago de mezcal, de tequila o aunque sea de cerveza en verdad que no consigo sacarte de mi cabeza en el fondo sé muy bien que esto se olvida pero pues de momento el alcohol es la salida sentado en un rincón de mi chame con mi guama no encuentro la salida pa' escaparme de este drama ya le vas a estar bien, se acaba el pedo mi vida se me enredo, mi corazón está dolido donde todo esto, el amor todo no es correspondido el dolor es profundo, más no me mata ahora solo queda disfrutar del alcohol que se desvile en mi garganta en mi aquí, en otra noche en vela tratando de ahogar mis velas sin olvidar ese recuerdo que me quema tan solo iluminado por la luz de las estrellas en una noche más que ahogaré con las botellas soy una sombra triste en las velas del rincón y más más, por favor más, con el alcohol en esta mi penuma, servida como parol para sacarse de mi cabeza, perfume ese tequila es rico, pero algo se consume igual que la esperanza que yo tengo de que volver y me vas, te alejas y yo me quedo abajo en la reja porque yo estoy buscando una receta pa' olvidar, no quiero recordar el cine es mi refugio por lo mismo personal mañana las caderas volverán y el resuelvo del pasado de nuevo me gustará quizá me pregunte dónde estás cómo vivirás, con quién estarás tú a ti me recordarás y jamás no más contestarás una pregunta al aire quedará después de la pintura o la verdad vomitará tan solo una botella, una tristeza escuchará y aquí todo seguirá, nada cambiará la vida es igual que más da quizá con el alcohol esta herida se cerrará esta herida se cerrará bien, bien esto es todo banda gracias por ese ruido y díganse la pasión de chido porque esto que ustedes repete, así empapada, sucia lo que sea, es de ustedes banda y ya nada más para irme feliz y contento que se escuche de nuevo ese pinche ruido banda